Buenos días, es un placer y un honor poder estar aquí explicando o intentando explicar esta ponencia que ha sido razón de mi trabajo en estos últimos años y agradecer a las organizaciones el hecho de poder estar aquí con todos ustedes explicando. Bueno, en esta ponencia intentaré explicar o preguntar, más que explicar, qué ha pasado en estos últimos 15 años que las enfermedades crónicas o los no comunicadores de SIS hayan sido, dentro de los objetivos del milenio que finalizaron en un 2015, por decirlo en una palabra indiferente, a ser un protagonismo importante en los nuevos objetivos que empiezan en el 2016. En este primer bloque de la presentación, que son 7 u 8 diapositivas, entenderé resumir estos 15 años de los objetivos del milenio y como ustedes recordarán, eran 8 objetivos, pero quisiera destacar, hay 3 de salud, en el objetivo 6 había malaria, sida, tuberculosis y other disease. En el other disease estaban las enfermedades crónicas, por tanto no era un objetivo principal y esto, que ya se ha hablado previamente en la presentación, yo creo que tiene repercusión sobre fondos, dinero, recursos que se utilizan para cada objetivo concreto. Este, si miramos el objetivo del SIDA, en el 2001 hubo la primera reunión de Asamblea General de Naciones Unidas para hablar de un tema de salud y fue con SIDA y enseguida, o de repente, los ingresos, las fuentes de financiación empezaron a surgir con el PFAR de George Bush, los multimillonarios de aportación del Estado americano y esto, lógicamente, repercutió sobre la propia evolución de la enfermedad en embiguesticación y en un tema que luego sacaré, se ha conseguido, el tratamiento universal para todo el paciente con retrovirales para todo el paciente que está teniendo un HIV positivo. Hablando, yo no soy economista, pero me preguntaba cuando estaba haciendo esa presentación qué soporte económico o qué causas había para explicar esta indiferencia durante estos 15 años. Pues el no ser objetivo, hablando en términos de talis, de carga de enfermedad, en este paper del 2010, vemos, y comparando, que por cada dólar que se ponía en financiación para cada dalis de las no comunicables de SIDA, se han utilizado 770 veces más para SIDA. Por tanto, ser una prioridad en los objetivos, desde mi punto de vista, tuvo repercusión inmediata para malaria de 6.17, pero la comparación es muy significativa, no hace falta hacer más comentarios. Estas son las no comunicables de SIDA, la que se mantiene todavía, yo creo que estos se van a modificar en un futuro muy inmediato, pero lo que entendemos por las funcionalidades crónicas son el cáncer, la diabetes, obesidad y sobrepeso, el cardiovascular, el stroke y la hipertensión, la enfermedad pulmonar crónica y un other chronic disease, que es un 20% y que tendremos que incluirlos seguro en un reciente paper, poner neurológicas, etc. Estos son los factores de riesgo que luego hablaremos un poco más extensamente. Y esa es la paradoja de qué ha pasado en estos 15 años y un poco las preguntas que se han hecho previamente. Es decir, ya los organismos oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, utilizando cifras propias, en el 2008, ya decía, ¿de qué se muere el porcentaje de muertes en el mundo? Y ponía, oiga, las crónicas es la primera causa. Y las otras, las comunicadas de SIDA, maternal, peritual y nutricional, no son la primera causa. Pero no solamente hacía esta aportación, sino que decía, ¿y dónde se mueren esos pacientes? Se mueren no en los países ricos, de high income countries, sino se mueren el porcentaje más importante en los países de baja y media renta. Esta paradoja aparente, y se mueren, sobre todo en personas más jóvenes, o sea, muertes prematuras. Y esto eran datos oficiales que antes ya se presentaba, en el 2004 ya había datos que estaban apareciendo esto, pero en el 2008 ya aparecieron esos datos oficiales. No sé en un objetivo, por ejemplo, y a nivel de ejemplo, ¿qué ha significado? Si cogemos un objetivo del milenio, finalizado ahora en el 2015, como es mortalidad inferior a cinco años, en este periodo es un trabajo de Lancet, hemos reducido la mortalidad un 64.3%, no hemos conseguido los objetivos que marcábamos, con significantes variaciones regionales, pero esto hemos avanzado de forma significativa. Lo que me interesa más de este punto, y lo que ha pasado este año, es que estos objetivos, si cogemos ejemplos concretos, como Corea del Sur o Ruanda, lo han conseguido en un periodo de 11 años. Este descenso, a principios del siglo XX, lo conseguía Jonathan King of Sweden, necesitaba 40 años para conseguir esto. Por tanto, los acontecimientos se están acelerando de forma muy importante. Y esto se ve en esta diapositiva, que no es para leerla, en absoluto, simplemente es decir, en un siglo, en el siglo XX, qué acontecimientos de salud han sido muy importantes. Y vemos que los episodios son muy largos en el tiempo, ¿no? Y solamente destacaría la declaración de Almata del año 78. Esto en un siglo. Pero esto, al pasar al siglo XXI, se acelera. Se acelera de forma dramática, por decirlo de alguna manera. Y solamente este episodio de dramatismo, que quería explicar en esta diapositiva, de tal manera que solamente quisiera significar dos cosas. Una, 2000, que inician los objetivos del minero que estábamos hablando. Y en 2011, delante de la avalancha de datos sobre los no comunicables de sí, segunda reunión de Asamblea General de Naciones Unidas sobre un tema de salud, la segunda, y hacen la adopción de la declaración de política de prevención y control. Que yo sé, pero no va acompañado de recursos financieros importantes, pero hay esta declaración delante de la evidencia de lo que está sucediendo en el mundo. Si queremos un poco resumir, y esto es otro paper, no es el mismo, de Jerry Sachs, en su último, yo creo que es su último libro, El año del desarrollo sostenible, y dice, la salud, como no era de esperar, es el elemento central en los nuevos objetivos de sostenibilidad. Y él destaca que ha habido tres datos importantes de esta evolución en el 48, la Organización Mundial de la Salud, la Reacción Universal de Derechos Humanos, la Reacción de Almata del año 78, con la voluntad de hacer una cobertura universal de salud del 2000, que no se ha conseguido, pero ya está en el año 78, y los objetivos del milenio. Hace un comentario que me parece extremadamente oportuno, que dice que el progreso se ha cerrado de forma evidente, y sobre todo a partir del 2005. Yo de esta relación, me parecería que sería oportuno poner la declaración de la OMS del 2011 sobre enfermedades no crónicas. Por tanto, un poco resumiendo, ¿qué ha pasado estos 15 años en estas ocho diapositivas? Yo creo que hemos tenido un volcán. Antes la conocida decía Antor Carport, pero yo, bueno, he puesto este ejemplo, pero el significado es el mismo, ¿no? Yo creo que hemos tenido un volcán en plena erupción permanente. Esto es un volcán que está entre Etiropía y Eritrea, en la frontera, en el cual durante el día no lo ves, porque no hay mucho humo, etc., y solamente te tienes que acercar de noche para ver este volcán. Yo creo que lo he visto siempre permanentemente, o poco, durante el día, pero el volcán ha sido las enfermedades crónicas en absoluta plena evolución, o erupción, perdón, no más que evolución. Hacemos el salto cualitativo y de la indiferencia al protagonismo. Y vemos que los objetivos nuevos del milenio, de sostenibilidad, hay el objetivo 3, que ya se menciona previamente, dedicado a salud, con una definición absolutamente diferente de las anteriores. Esto no es una enfermedad, no es una política existencial, es una promoción de salud ante todas las edades y para todo el mundo. Por lo tanto, es una definición, porque, ¿qué ha cambiado o qué ha modificado entre los anteriores o los nuevos? Haciendo una extrema reducción de conceptos para esta presentación, unos y otros son absolutamente diferentes. Los objetivos del milenio lo hicieron un grupo de expertos, en inglés es basement and quarters, cerrados en una habitación, por decirlo de una manera, quizá los acontecimientos les han sobrepasado a las propias previsiones, posiblemente. Se ha mencionado, yo creo que es muy importante, estaban dirigidos especialmente a los países en desarrollo. Y quizá no hicieron una atención suficiente a lo que se llamaban main killers, a los asesinos primeros, o los causantes. Por contrario, los objetivos de sostenibilidad han sido resultado de un largo, largo, largo proceso de consultas que ha participado la sociedad civil, los políticos, los científicos, muchísima, muchísima gente. Por lo tanto, los procedimientos han sido absolutamente diferentes. Están dirigidos a todo el mundo, por lo tanto, salud global. Y una cosa que quisiera poner, y ha puesto la parte económica, que se ve el sector privado como un elemento importante para poderlos desarrollar. Seguimos. Y este objetivo 3 de salud está más desarrollado, y no es un momento ahora ni oportuno, simplemente para contestar la pregunta, en 13 nuevos goals, 13 nuevos dianas, para conseguirlo, ¿no? Que incorpora a los anteriores, más lo que nos habíamos olvidado. ¿Y qué nos habíamos olvidado? ¿Y qué son los datos estadísticos? Las enfermedades crónicas, las mentales, los accidentes de tráfico. Quiero recordar que es la primera causa de muerte de los turistas, que van al extranjero, no a las infecciones. Y yo, personalmente, creo que es conseguir la universización de la salud para todo el mundo. Por tanto, no solamente esto, sino que luego lo pasamos a números. Y tampoco son... Hay 13, los primeros, los principales 9, por solamente destacar, para poner un número, que queremos, o sea, propuesto, que para el 2030 reducir la mortal prematura a un tercio a consecuencia de las enfermedades crónicas. O sea, que hay objetivos a conseguir a corto termo, pero dentro de 15 años, ¿no? Y la pregunta, como no soy economista y no sé valorar exactamente qué significa esto, me hice la pregunta, y esto, financieramente, ¿habrá recursos para financiar todo este proyecto, todas estas voluntades? Volviendo a las fuentes de Jerry Sachs, que es el jefe del secretario general de Naciones Unidas, él lo calcula que esto costará aproximadamente de 2 a 3 trillones de dólares anuales durante 15 años. Hay autores que estos 2, 3 los ponen a 5 o 6 trillones, lo doblan, pero esto será para todos los objetivos de sostenibilidad, y dice, ¿y esto habrá dinero? Dice, sin ningún problema, habrá dinero. Se representará simplemente el 2, 3% de los 100 trillones del income anual del mundo. Bueno, estos son los... Pero este mismo paper, este mismo trabajo, perdón, al finalizar la conclusión, la hace John Morris, que dice, si no lo hacemos, no será por un problema económico, será por un problema moral, psicológico, ético, lo que quieran ustedes, pero no será un problema económico, porque esta es su frase, le he puesto textualmente lo que pone en el paper, dice esto, con un chasquillo de dedos se consiguen 2 trillones de dólares cuando se utilizaron para la guerra de Irán, de Irak. Por lo tanto, esta es la conclusión que hace John Morris, y me ha parecido oportuna ponerla textualmente como lo pone en el trabajo. ¿Y qué ha sucedido en el mundo para que haya estas variaciones y ha modificado esta situación? Básicamente, hay dos explicaciones básicas. Una, que es la transición demográfica, se ha doblado la esperanza de vida en 100 años, respecto a toda la historia de la humanidad, en 100 años hemos doblado la esperanza de vida y hemos cuatriplicado en la población mundial, por lo tanto, hay una evidencia. Y la otra que se menciona previamente es la transición epidemiológica. Estamos pasando de los primeros casos de muerte de las infecciosas a las clóricas. Con esta peculiaridad, que la he explicado previamente, que en muchos países que no tienen la agencia finalizada, en este momento hay la doble carga de enfermedad, por un lado las infecciosas y por otro se está sumando las crónicas. Me gusta poner números a las cosas, es un defecto personal, porque esto de la transición demográfica sí que significa doblar. Y he cogido el adapto de la revolución industrial, que es la gran modificación de nuestros sistemas económicos, sociales, de este mundo de estos últimos siglos, que es con el descubrimiento de la máquina de vapor, que cambia todo el mundo occidental. Y en aquel entonces teníamos una esperanza de vida de 35 años. En el año 50-55 lo aumentamos de 46, pero simplemente 50 años más tarde lo tenemos de 70. O sea, hemos doblado la esperanza de vida. Y esta esperanza de vida se ha producido en todo el mundo y en todas las poblaciones. Pero, como se ve aquí, la esperanza de vida se ha aumentado, estamos de 2016 aquí, pero entre países ricos y países pobres siempre se mantiene un diferencial de aproximadamente 20-30 años. Y esto se mantiene a partir de esta gráfica, se ve perfectamente, desde el gap de 20-30 años entre países ricos y países pobres. Pero, la otra significación es que esta esperanza de vida se eleva o se aumenta en todos los países del mundo. Y esto es lo que ha sucedido, o está sucediendo, ¿no? Si vemos la población mundial en billones de personas. En el 1950 teníamos 2,5. Al principio del siglo XX creo que estábamos a 2 billones, si no recuerdo mal. Pero esta curva es exponencial y estamos aquí ahora en 8 billones aproximadamente de personas, pero en el 2050 estaremos a los 9.510.000 millones de personas en el mundo. O sea, esta curva. La población ha aumentado, pero aquí hay un dato que yo creo muy importante y aumenta, pero la proporción de personas mayores, de más de 60 años, diría jóvenes, ¿no?, en este momento ya, aumenta. Aquí estamos aproximadamente en el 2010, si no leo mal, a un 15%, pero en poco estaremos a 25%. O sea, las curvas son casi exponenciales. Esto es lo que está pasando en este momento en el mundo. Y por otro lado, ¿cómo se explica que esta transición de comunicable y no comunicable de SIS? No podría extenderme, pero está resumido en la explicación que hay. El crecimiento económico comporta una urbanización rápida, ciudades gigantes, actividad física reducida, se ha hecho énfasis previamente. Por esta disposición me interesaría mucho más apuntar este pequeño apunte rudimentario que es decir que los acontecimientos del día a día van mucho más deprisa que la legislación que da respuesta a ellos. Y esto es evidente y creo que es todo el mundo palpable de que es rudimentario las cosas que se van haciendo durante las evidencias que suceden en el mundo. Y estos hechos un poco sugerieron de que era poco conocido en la vida científica pero a nivel general de divulgación general yo creo que continúa siendo poco conocido e hicimos una primera publicación en un diario de nivel global en nivel general que lo hacíamos ya en febrero de 2015 hace un año en el que decíamos que la peligrosa epidemia de las enfermedades no infecciosas y la mayor crisis de salud global de los países de renta media y baja ya apuntamos que no son las enfermedades infecciosas y de aquel texto quisiera destacar dos frases simplemente es decir estas enfermedades ya mataron mataron 8 millones de personas antes de los 60 años en el 2013 se ha apuntado antes de la conferencia que el aumento de estas enfermedades no es simplemente porque han bajado las infecciosas y entonces han subido las económicas sino no solo como consecuencia de disminución de las enfermedades infecciosas ni el descenso de la pobreza o el incremento de las áreas de salud hay más razones que no puedo exponer aquí que explican o que den intención de explicar lo que está pasando dos meses después volvemos a insistir y haciendo más una focalizando sobre las dolencias crónicas que hay que hacerlos en los países pobres porque en los países ricos estamos descendiendo las enfermedades crónicas ya está demostrado estamos descendiendo y si no lo hacemos el coste decía no me atribuía a poner números en este artículo sino decía descomunal ponía este adjetivo no sé si es muy correcto porque decía es que lo que está sucediendo la proyección de un futuro es que pasaremos de 38 millones en el 12 a 52 millones en el 30 por lo tanto lo que está sucediendo es dramático y estos 38 millones no quisiera saltarme este dato representa el 70% de los 56 millones de muertes al año ¿y dónde pasa? por decirlo pasa en los países de media y baja renta y hay muertes prematuras entendiendo menores de 70 años que es una proporción muy significativa el 40% o sea datos muy sólidos para tomar detenciones puestos en cifras en gráficos perdone solamente un par de gráficos es decir de esos 38 millones de muertes por una comunicable de disease 28 que representa el 75% pasa o sucede en los países de media y baja renta 75% pero lo más interesante es que la proyección es aumentar ¿pero dónde aumentará esto? fundamentalmente por regiones en el mundo aproximadamente en 10 años aumentará globalmente un 17% pero si miramos exactamente dónde donde va a incrementar más fundamentalmente en la región africana con 10 puntos por encima con un 27% por tanto nos va a incidir más en los países de media y baja renta y sobre todo de baja renta si queremos un poquito entender más estas cifras de esos 28 millones que acontecen el 82% de estos 28 millones de la no comunicable de disease son estas cuatro enfermedades cuatro patologías que hemos dicho al principio cardiovascular como primera causa indiscutible cáncer respiratorio de disease y diabetes pero apuntaba también en esta gráfica no es para poner ya más números sino que aparte de la mortalidad la carga de enfermedades la disestabilidad que provoca por tanto gastos y recursos para atender a estos pacientes y esto es de la cifra brutal del 80% nos vamos a 52 millones dentro de 2030 pareciendo ¿y qué podemos hacer? haciendo una resolución del 2011 de la ONU yo creo que es consecuencia del 2014 si no recuerdo mal se propuso unos nueve targets nueve dianas de acción voluntaria para todos los países con el lema 25-25 reducir el 25% de las muertes prematuras para el año 25 ¿y qué proponen? proponen estos factores de riesgo las modificaciones que los targets han conseguido no es posible entrar en cada uno de ellos pero si para aterrizar un poco no tengo teoría y aportar temas a la mesa he cogido el target de 25% de reducción de la prevalencia de la presión arterial o sea este es un target seguramente no se conseguirá pero es un target que se propone juntamente con los otros para conseguir el 25-25 que se ponen y con esta idea en septiembre volvimos a poner esta pregunta a nivel de general de la población de la sociedad ¿esto lo podríamos hacer? y para contestar nos hacíamos cuatro preguntas ¿por qué? hipertensión arterial ¿por qué? ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué exploraciones complementarias necesitamos? ¿es mirar la presión arterial en una especie de media y baja renta exactamente igual que lo miramos en nuestras consultas exterradiarias? ¿y cómo y cómo lo podemos normalizar? y de forma muy breve respondía a estas cuatro preguntas diciendo es la causa la depresión se calcula que es la causa de 9,4 millones de muertes y 7% de la carga de enfermedad que es equivalente o más que todas las infecciones infecciosas estamos actuando sobre disculpa el primer factor de riesgo y he utilizado un paper del ponente en el cual es una patología muy prevalente y muy poco controlada only 4% por lo tanto tenemos una patología no diagnosticada maltratada y todavía menos controlada y por tanto el margen de trabajo es inmenso esto es repito una diapositiva que se ha presentado previamente ¿qué pasa en África? en África estamos con una patología de aproximadamente el 30% con unas variaciones muy importantes significativas depende del trabajo del país pero en todo caso significa que hay una prevalencia de este factor de riesgo extremadamente significativo de alrededor del 30% por lo tanto estamos en una situación extremadamente prevalente ¿no? ¿y qué podemos hacer? muy bien lo primero es diagnosticarla decir dónde está la normalidad la normalidad hasta ahora si no modifican es superior o igual a 140-90 ¿y qué podemos hacer? pues primero tomar la presión arterial y así se me permiten a toda la población adulta y dice esto parece lógico razonable quizá no era necesario aquí aporto mi experiencia personal y aporto dos 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 sugerencias una yo creo que tendríamos que modificar la toma de presión arterial y sustituir el esfingromómetro por otros dispositivos automáticos que no influencien por las personas y esto ya se está estudiando y seguramente en pocas semanas habrá una solución y por tanto es modificar esto es la ambulancia que hace un mes y medio estaba en Etiopía del hospital de Gambo por tanto también tenemos que sustituir las cosas clásicas yo ya diría que el esfingromómetro es una cosa clásica que seguramente tendríamos que cambiar la metodología de trabajo y esta es la experiencia de hace dos años que estuve en Ariuso en un campo del ACNUR de refugiados una porción estable de 80.000 personas de 20 años en este momento con dos hospitales ocho centros de salud en el cual en los centros de salud no, esto es el hospital esto es el hospital no el principal el segundo hospital ya los pacientes tenían su historial clínico se tomaba la temperatura se tallaban se pasaban pero la tensión arterial no estaba incorporada como dentro de sus datos vitales esto lo pasábamos a consulta externa y tampoco como pueden ver ustedes no había explicado manos de trozo para tomar la presión esta experiencia personal se ha repetido en chat en Mozambique en parte de la India ahora actualmente en Etiopía por tanto la tensión arterial de forma muy general no es una toma general de la población adulta incluso en situación sanitaria ¿y qué tenemos que hacer aparte de tomar la presión arterial y diagnosticar? pues depende del dinero que haya simplemente si no hay más dinero hay que priorizar la salud pública si tenemos financiación para hacer efectos de riesgo cardiovascular etcétera se hacen pero si no tenemos simplemente tomar la tensión arterial y diagnosticar yo creo que es un paso muy importante porque después de tomar la presión arterial hay que tratarlo y tratarlo no podemos olvidar las medidas geno-diagnetéticas importantes y aquí no solamente el personal médico sino otros facultativos y otras personas tienen que introducirse mucho más intensamente la población origen para conseguir estos cambios de hábitos pero la propuesta que lanzamos muy atrevida y que yo creo que hay que ir a buscar el tratamiento gratuito y universal para toda la población del mundo para tratar la hipertensión exactamente igual que se ha hecho con tuberculosis o exactamente igual que se ha hecho con el HIV positivo o el SIDA ¿por qué? porque como se ha mencionado la hipertensión está en relación directa sobre todo a los eventos cardiovasculares independientemente de dónde o cuándo se empiece el tratamiento no necesito estar un paciente muy hipertenso o una cifra determinada para tener y conseguir esos beneficios por tanto en varios subgrupos independiente de las cifras por tanto si estás hipertenso hay que tratar o modificar esta presión arterial porque simplemente decir simples variaciones de presión arterial o disminución está demostrado no tenemos que volver a demostrar que tiene un impacto positivo sobre disminución de riesgo cardiovascular con datos de cada evento cardiovascular por tanto ya está demostrado por tanto no tenemos que demostrar nuevamente y juntamente con esto 75% de los hipertensos will be living vivirán en los países de media y baja renta cuando tenemos un alto porcentaje hay que tratar la presión y simplemente con descensos muy poco significativos de esta presión arterial vamos a tener impacto sobre el riesgo cardiovascular y la evolución del propio paciente que es la primera causa de muertes por no comunicable disease para finalizar esta declaración de Naciones Unidas del 2012 dice reconocen governments o uno de los mayores challenges por desarrollo del siglo XXI ya lo reconocen hay que poner recursos ahora y hay que romper el círculo vicioso pobreza y enfermedades crónicas pobreza y enfermedades crónicas hay que romperlo y para finalizar quisiera decir un poco que el mundo que tenemos es maravilloso que lo tenemos que ver de forma individual pero que la salud global tenemos que participar todos en todas las instituciones en todos los haciendo sinergismos para dejar un mundo mejor a nuestros hijos muchas gracias gracias